El siguiente espacio es una presentación de Gianni. Movemos el agua. Seguimos amigos en Enfoque Rural y seguimos con otros temas. Vamos a recibir en este momento a Luis Grozkoff, que es integrante de la empresa Alanafil. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con el sector agropecuario, con los insumos, con agroquímicos y con la línea de productos que trabaja hoy Alanafil. Alanafil, Luis, que tiene ¿cuántos años? La trayectoria es importante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. 68 años desde que es sociedad anónima. Posiblemente tiene más de 70. No lo sabemos porque dos familias que manejan un grupo de empresas lo compraron en el año 71 y desde esa fecha yo estoy allí trabajando. ¿Cuáles son las líneas de trabajo más importantes que tiene hoy Alanafil? La más importante de todas es la agrícola. Distribuimos agroquímicos de diferentes países del mundo y fertilizantes especiales. Fertilizantes especiales para granja, para fruticultura, que no son solamente nitrógeno, fósforo y potasio, sino que tienen otros productos que los hacen muy rendidores, por eso los llamamos especiales, y foliares generalmente. También hay hacia el suelo, pero son los menos. Dentro de lo que es la línea de agroquímicos, pensando por ejemplo en la agricultura, que ha sido una actividad que ha tenido un crecimiento muy importante y que hoy está en un escenario de precios diferente. ¿Cómo están viendo ustedes el momento hoy del sector y particularmente de la agricultura? Nosotros estamos viendo que el sector necesita rendimiento, dado que los precios son menores a los anteriores, no digamos bajos, sino que son menores a los que solíamos estar acostumbrados. Al precisar un rendimiento de las cosechas o de los alimentos para ganado, son fundamentales los agroquímicos o fitosanitarios, porque la verdad, en nuestro país somos productores de alimentos. Alimentos para... alimentos, granos, cereales o leginosos, alimentos para ganado, pasturas, etc. Si tenemos la misma tierra o menor área, porque las ciudades aumentan y ocupan tierras, si tenemos secas, si tenemos inundaciones y otros fenómenos, por cada hectárea tenemos que sacar mucho mayor rendimiento. Y eso se logra justamente con ayuda de la tecnología que otorgan los agroquímicos. Primero empezaron los fertilizantes para fertilizar el suelo, para sacar más rendimiento. Luego una herbicida para eliminar hierbas que compiten con la cosecha. Luego los fungicidas en un país con humedad, cuando no hay seca, con humedad que combaten los hongos. Y los insecticidas que pueden dejarnos sin cosecha. Entonces, creo que cada vez más tenemos que apoyarnos en la tecnología. Y en Lanafil nos apoyamos en tecnología de punta. Empezamos y seguimos importando productos de Israel, de Inglaterra, de Noruega, de España, de Francia, de muchos países del mundo y la competencia ha hecho que también tengamos que traer productos de Lejano Oriente. Pero siempre hemos apostado a la tecnología de punta. ¿Cómo trabajan en el tema, a propósito de lo que es el uso, por ejemplo, de agroquímicos, en el tema de transmitir el buen uso de los mismos para no tener por ahí un problema de contaminación, por ejemplo? El buen uso es importante no solo en agroquímicos. He escuchado que le están diciendo que los agroquímicos, que la cuenca en Santa Lucía, que esto, que lo otro. El buen uso es fundamental en todo régimen de la vida. Si no tuviéramos automóviles, nos desplazaríamos a paso de hombre o con el transporte público. Pero el automóvil mal usado puede ser un instrumento de muerte. Lamento decirlo, las motocicletas también. Ayer atropellaron a una amiga, una moto que hoy está internada. Todo tiene que tener su buen uso, hasta en el hogar. En la licuadora te dicen siempre, ponele la tapa cuando la está funcionando. Si no le pones la tapa, salta todo para arriba. Con los agroquímicos, fertilizantes y todo, tenemos que cuidar el buen uso. Nosotros estamos afiliados a la Cámara de Agroquímicos. En la Cámara de Agroquímicos se promueve eso, se hacen cursos, se dan todos los cursos necesarios. Además de todo lo que en los agroquímicos se dice, en las etiquetas, el Ministerio de Ganadería y Agricultura apoya y controla para que se haga el buen uso. Hay que cuidar las dosis. Todo elemento tecnológico tiene que tener su cuidado en la forma de usarlo. Mal usado es un mal instrumento. Están trabajando también en el tema de responsabilidad social. Tenemos entendido que han dado una mano bien importante en una escuelita rural del departamento de Canelones. Sí, eso fue realmente. Estamos trabajando en responsabilidad social empresarial. Y tuvimos la oportunidad, nosotros importamos el fungicida, el cobre Nordox 75, que es un producto noruego de muy alta calidad. Y nos enteramos que ellos tienen una fundación Nordox que apoya la educación y la salud en países del tercer mundo. Nos presentamos y logramos ahora, fin de marzo, no hace un mes, logramos el apoyo para ampliar una escuela rural, la número 33, de Paso Cuello, que está en la ruta 107 entre Canelones y Sauce. Está bueno también poder hablar de este tipo de cosas que no solamente están, o por ahí uno puede pensar, no está directamente vinculado al campo, pero sí lo está, porque en definitiva hay gente que... Sí lo está, porque son gente que vive allí. Es una escuelita que está en un descampado, realmente tiene un vecino y el otro estará muy lejos, pero está a 13 kilómetros de Sauce. Y bueno, podemos ayudarlo, tenemos distribuidores por allí cerca que nos dieron una mano, y bueno, estamos tratando de empezar la construcción. Luis, muchas gracias por acompañarnos. De nada, por favor. Amigos, vamos a hacer una pausa y en instantes continuamos con otros temas aquí en Enfoque Rural. Fue una presentación de Gianni. Movemos el agua.